hola a todas y todos hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer una sopa de frijoles fácil y rápido y muy natural muy rica aquí tengo ya el sartén eléctrico y lo voy a calentar este sartén es rápido, he hecho la cebolla tomates, tres tomates se fríe bien la cebolla y tomates ya Y ya está. Ya se está conservando bien el tomate, le voy a agregar la sopa recién hecha, es una sopa de frijoles. Si ustedes quieren lo pueden licuar, que no vaya nada de frijol. Y aquí ya va a hervir. Cuando dé el primer hervor, le vamos a echar dos huevos. Y ya agrego un dos, y ya agrego tres huevitos. ¡Gracias! ¡Gracias!